Un tribunal de Atomayor dictó tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de matar a su primo en medio de un confuso incidente. Jonathan Caravaggio con los detalles. En un video que circula por las redes sociales, se puede ver al hombre el cual está acusado de supuestamente en medio de una riña matar a un primo. Comiendo botella. No pare la cámara. Grabando. Ok. Venga, venga grabando. Según cuenta el padre de la víctima, el hecho ocurrió en el paraje Los Vázquez, mientras el supuesto agresor discutía con un hermano. Bueno, lo que se dice que pasó con el hijo mío fue que él, cuando estaban ahí, que él tenía sus riñas con sus hermanos de él mismo, como les dije al anterior. Y entonces el hijo mío estaba ahí, entre unos cuantos más que querían desapartar, como para que él no llegara a agredir. Y entonces, como el hijo mío era más tonto y desarmado, después el tiro va picado. Y entonces el abuelo dice que no. Por este hecho, el juez de la instrucción del Departamento Judicial de Atomayor impuso tres meses como medida de coerción a Rafelito Santana Carderón, alias Cacón, acusado de supuestamente matar a Melvin de Jesús Santana, de un machetazo. El tribunal impuso lo que es medidas coercitivas, consistente de una prisión, el altercado, donde recibió una herida en una de sus piernas, al intervenir a desapartar a las personas, y es lo que está investigando el Ministerio Público. Pero ante esta acusación, Rafelito, alias Cacón, dijo que es inocente, y que él y él los hizo, eran como hermanos. El que debe aclararse, y para tener una aclaratoria, debe pasar la investigación. ¿Y entonces, qué te entiendes que está ahí con el día de hoy? Yo no entiendo que ellos han hecho nada malo, porque, en verdad, yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Desde Ato Mayor, Jonathan Caravaggio, CBN.